En esta nueva gestión, en donde Daniel es el motor de los eventos culturales, en el cual estamos sumamente agradecidos, vamos a festejar el 45 aniversario del coro de aquí, municipal de Florio Beltrán, en el cual hemos invitado al coro de las Rosas, que van a estar con nosotros, que tiene también como 50 años de vida. Queremos que nuevamente invitar a todos Florio Beltrán y acá a la gente de la zona, San Lorenzo, Puerto San Martín, Baigorre, Capitán Mermúdez, que vengan y nos acompañen a festejar este día que es muy importante para la actividad cultural de nuestra ciudad, que son 45 años ininterrumpidos, en el cual vos gran parte has estado, Pablo. Y nuevamente quiero agradecer a todos los que nos han ayudado para que nosotros continuemos, para tomar fuerza, para seguir en los momentos de mayor dificultad. Estamos haciendo un programa muy variado, es decir que en este momento es de música toda popular. Yo he dirigido muchos coros en formación, en el cual se formaban esos coros y después iban otros directores. Pero no sé por qué, debe ser que el corazoncito mío estaba en Beltrán desde el primer día. Y bueno, también tengo el conjunto Arnova, que es un grupo que el año pasado hemos festejado 40 aniversarios de actividad ininterrumpida. Y hay un gran movimiento cultural aquí en Fragilio Beltrán, gracias al trabajo de Daniel y a la gente que lo acompaña, y a la Intendenta que ha puesto de manifiesto su interés por la cultura. Nosotros estamos sumamente agradecidos. El sábado a las 8 de la noche los esperamos, estamos trabajando mucho para este evento y todos los otros eventos que vamos a hacer en el mes de junio. Estos encuentros corales son hermosísimos. Hay directores de coros de todos los alrededores que se formaron en este coro de Fragilio Beltrán, que es de la ciudad, no es nuestro, no es de nuestra gestión. O sea, nosotros gestionamos cultura, y la gestionamos, como dije el otro día cuando armamos la orquesta, para el futuro. Nosotros no nos vamos a quedar siempre acá. Pero sí, la idea nuestra, la idea de cultura, la idea de Liliana Canut, Intendente, es gestionar cultura para que se quede en Beltrán. Antes de que se termine mi tiempo de trabajo, es tener, presentar a la ciudad de Beltrán, esta casa del bicentenario que recibimos, sinceramente, solamente el frente de la casa. Adentro no teníamos nada. El sábado tenemos esta cita. Por eso, ¿qué hora? A las 20 horas. Los esperamos a todo el público de Beltrán, al público de alrededores de San Lorenzo, Capitán Mermúdez, Baigorria.